hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas 2 para un 200% aquí tenemos o max coin max en mercado está el 96% que son 9.000 millones de tokens más o menos lleva aproximadamente 1 1 año podemos decir que no lleva de casi dos años salió en aquí en dos años noviembre del año noviembre diciembre septiembre no tenemos muy claro esto es justamente en noviembre del año 2021 o sea que vamos a hacer dos años estamos en la zona de mínimos que son los pues si nos fijamos aquí tres ceros y dos seis más o menos y la salida fueron con dos ceros tres ocho salientes un por 10 llegó a tocar fácilmente el por 20 es un por 20 nos pondríamos en el nivel máximo que lleva a tocar vale el máximo que lleva a tocar si lo vemos en capitalización son aproximadamente por los 19 millones que es un por 6 aproximadamente y bueno lo tenemos aquí entonces que esperamos un 200 que nos iríamos a los 700 millones de dólares donde lo podemos comprar en mexe con lo cual es interesante este es el gráfico vale la zona de compra cuál sería pues a ver en la zona donde si tenemos un poquito de suerte caernos a los 0.00035 sería las la zona de compra luego alguna orden adicional a los tres ceros a 0.0003 y luego pues por ahí podemos colocar órdenes debajo en el nivel que está que es el 0.3014 estaríamos hablando de un 20% 25 un 25 a 35 un 25 a 3 y otro 25 a 3 ceros 2 5 vale objetivo por multiplicar por 200 en el nivel que está con lo cual de 4 nos iríamos a a nivel 8 pero nos tenemos que guiar más por la capitalización cuando llegan los 800 millones ahí se vende vale objetivo entre un 100 y un 200 por 100 y en mexe que es que no tiene comisiones es perfecto de contado y coin cash que hay un 94 44 por ciento en mercado 840 millones de toques total 3 millones 200 mil vale bueno a ver la zona de lo tenemos en el sol gate el sol de chain el cruce llc bitcoin nos interesaría seguramente algún otro cruce pero bueno objetivo comprarlo lo más barato posible vale aquí estaría el movimiento fijaos aquí llegó a estos 286 mil 324 satosis y ahora está en 136 satosis vale entonces objetivo pues seguramente comprarlo en estos niveles vale aquí en estos niveles de los 100 125 satosis entre los 125 100 75 50 esto sería un poco la idea de comprar poca cantidad y objetivo multiplicar por 200 pero más más que en bitcoins en dólares eso sería un poquito la idea entonces este es donde está más donde tiene más liquidez y luego en jovit también y el precio pues claro el precio nos lo da en dólares pero punto 0 0 3 8 6 4 si lo podemos comprar en dólares mejor pero fijaos que ya está haciendo un suelo con lo cual ya se puede comprar ya se puede comprar porque está haciendo un suelo y claro si multiplica todo lo que se multiplica por 10 pues nos iríamos aquí aproximadamente se multiplica por 20 por 100 nos iríamos aquí y si multiplica por 1000 nos iríamos aquí arriba con lo cual sería fantástico o sea volvería a los precios máximos que ha llegado a tener cuando salió vale capitalización máxima 140 y ahora está una capitalización entre 3 y 1 y medio vale pues entonces de lo que se trata es de comprar entre esta zona y la mitad de precio vale objetivo por pues fácilmente por por 100 vale esto son entre 100 y 200 es el objetivo de forma que vayamos a una capitalización entre 350 y 700 350 y 700 estos son los objetivos vale esto es lo que nos planteamos porque atacamos estos valores porque prácticamente todo ya está en mercado vale el máximo el total está prácticamente en mercado aquí el 96 y aquí en este caso el 94 así que perfecto por dos más para seguir un abrazo y hasta siempre